Muy buenas a todos, hoy hoy os traigo Otros nuevos scans De la revista Nintendo Acción Pero la otra vez os traje En el cual os mostraba La llegada De Pokémon Oro y plata a España Por la revista Nintendo Acción Sobre todo las novedades que contendría Y demás cosas Y hoy os traigo como estáis viendo La llegada Y la información Del Pokémon Rubio Y Zafiro En el cual pues eran las primeras versiones Que aterrizaban en Game Boy Advance Y que pues nos contaban Detenidamente todo lo que Contendría Bien, al igual que os dije que Si Pokémon Oro y plata causó Más hype y causó Más controversia Entre las personas, no controversia Sino más Más hype Y más tensión Porque era la primera vez Que se pasaban De 151 a 252 Nuevas regiones Nuevos sujetos Nuevos líderes de gimnasio Nuevos Pokémon Y muchísimas Cosas por experimentar Y el pasar del color En el plan Al color Porque eran juegos Para la Game Boy Color Aunque luego se podían jugar En Game Boy normal Pues con Pokémon Rubio Y Zafiro pasó lo mismo Es decir En unos juegos Que mostraban Un aspecto gráfico Como el caso Frido Pokémon Con Pokémon X Es decir El aspecto gráfico Que dio del salto De la Nintendo DS A la Nintendo DS Pues Pokémon Rubio Y Zafiro Le pasó lo mismo El salto De Pokémon Crystal A la Game Boy Advance Fue un salto Brutal Es decir Como ha pasado Ahora mismo Entonces Se esperaba Con gran hype El juego Y experimentar Esos nuevos gráficos Esa nueva región Esos nuevos Pokémon Y por una parte Ya no se experimentaban Como Sería Ya que Se incluían Los nuevos villanos Estos del Team Magma Y el Team Aqua Que era Que van a ser esos Un nuevo tipo de villanos Nuevos Centros Como podemos ver Concursos De Pokémon Y pues Nuevos líderes De gimnasio Nuevos legendarios Y demás cosas A ver Fue un juego Muy Muy Que causó Muy Muy Hype Como he dicho Que no me estoy liando Pero En si verdad Trajo muchísimas novedades Porque vamos a ver El que Pokémon Crystal Y Pokémon Oro Estaban encimentados En un mundo de Yoto Y estaba pues Casi No casi igual Pero es Cogían casi Los mismos patrones Que Pokémon Rojo Azul Por lo que Tanto Si Le pones Un nuevo Motor gráfico Y le Haces un laburo De cara Y me metes Esa sociedad Misteriosa Pues Kao Y con un Pokémon Legendario Que ahí Pega Pega Porque No es Como Pokémon Noro O como Plata Que sigue Casi a mente Las fines De la De la serie Bueno Pokémon Rojo Y Zafiro Si que Era como La serie Pero no era Casi Como la serie Por lo tanto Causaba Más Hype Por ver Que era eso Por lo tanto También Eran Bueno Los centros Pokémon No Bueno Los escas Lo estáis viendo Pero La historia En la cual Se centraba Pues Que Como Se ha Volvido A revivir Aquí Con el Remake Es decir El Enfrentamiento Entre dos Sociedades El Magma Y Adakua Es decir La historia Que se desarrolla Entre los dos Ese misterio Que hay Si Porque diréis El Team Rocket Pero el Team Rocket Es Diferente Es como Una cosa Muy Normal Es decir Y el Team Aqua Pues Serán Pues Como una Organización Más Creada Más Estrita Más Oscura Más Intrigante Y Claro Eso causaba Un gran Recelo No recelo Sino Un gran Expectación Por lo que Podría Llegar Incluso En los Scams Podéis ver Pues A Una entrevista Con Mister Junichi Masuda Y el Señorito Kensuhimori Que Han estado Incluso Metidos En el Remake De Pokémon Rubio Y Omega Y Zafiro Alpha Que Aquí Pues Nos cuentan Varias preguntas Que los Hicieron Y lo van Preguntando Así que Ahí queda Todo Espero Que os Haya Gustado Los Scams Y Que Los Veáis Detenidamente Y Nada Más Aquí Llega Todo Un Saludo Y Hasta Luego